Esta semana ha sido especial por varios eventos astronómicos relacionados con la luna, un eclipse total y una superluna que los astrónomos llaman de sangre. Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, conversó con Francisco Andolz, que trabaja para la NASA específicamente estudiando la luna. Veamos. ¿Por qué es tan importante para la NASA estudiar los eclipses y sobre todo estudiar la luna? La luna, pues, la hemos estado estudiando por mucho tiempo. Ahora nos estamos empezando a enfocar a cómo, cuáles son los recursos en la luna que podemos utilizar para bases lunares, porque sabemos que hay muchos metales como aluminio, titanio, hierro, que podemos utilizar para construcción de naves espaciales, que podremos utilizar la luna como punto de partida para otros planetas, como Marte, o inclusive asteroides o lunas de Júpiter o Saturno. Y hemos descubierto también que hay sitios a través de la superficie luna que tiene depósitos de agua. E inclusive la gravedad más baja que hay en la luna nos ayudaría a crear compuestos que no podemos hacer en la Tierra. Y eso nos podría ayudar para crear mejores medicinas, mejores materiales de construcción, inclusive mejores combustibles. ¿Cómo ustedes estudian ahora los eclipses? Durante el eclipse, pues, tenemos la situación en que las temperaturas van a bajar drásticamente en un tiempo bien corto. El cambio de temperatura es importante saberlo para cuando tengamos bases o los astronautas pecan a la luna, protegerlos de esos cambios drásticos de temperatura. No tan solo protegerlos a ellos, sino a los mecanismos y las estructuras en las que van a estar. También nos deja ver qué partes del suelo de la luna se mantienen más calientes que otros. Eso nos indica que hay una concentración de material, ya sean metales, ya sea roca, que es diferente a los puntos que se enfrían más rápido, que tienden a ser puntos con un suelo más suave, más arenoso. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y ha sido un placer. Igual aquí, aquí a la orden. Gracias por ver el video.